Música Papi, hoy no me dieron leche en la escuela ¿Cómo que no te dieron nada antes de ir a la escuela? En casa no hay nada, solo hay cero Pero vamos, vamos a ver Tengo que hacer algo, tengo que salir Papi, tengo hambre Gracias, vengo Hola Dom, ando a buscar su changa No, lamentablemente no hay nada por ahora Por la falta de oportunidades, la falta de trabajo y la ausencia del Estado Nos organizamos para dar la merienda Porque todos tenemos derecho a una alimentación digna Gracias, venga! Gracias por ver el video